Y bueno, pues toda esta semana, desde la semana anterior que hemos estado reportando aquí con ustedes en las noticias, todo lo relacionado con estos sobrecobros que se están reflejando en los recibos de gas natural. ¿Por qué en este bimestre hay miles de personas que recibieron un monto superior al correspondiente? ¿Por qué? Porque llegaron y tomaron la lectura, no tomaron la lectura, sino que calcularon, hicieron una estimación y es lo que se ve reflejado en este recibo. Pues la respuesta de la empresa gas natural es que la gente tiene que pagar necesariamente lo que dice el recibo del último bimestre. Los reclamos por los cobros excesivos en las facturas de gas natural continuaron este martes y decenas de usuarios trataron de solucionar esta cuestión sin lograr tener una respuesta positiva. Muchos de ellos se vieron obligados a liquidar el importe que marcaba en recibo, pues de lo contrario el servicio les sería acortado, aunado a los gastos que tendrían que realizar para su reconexión. Tenemos que pagar mil novecientos después de que pagamos la mitad de eso. Ya nos han cobrado varias veces más, pero sí nos han descontado y ahora no. ¿Qué le dijeron al respecto? Que está bien la lectura y hay que pagar. Pues supone que el recibo pasado dice que no me cobraron lo real, que la letra A es un aproximado. Y en este recibo pues ya viene todo junto. ¿Cuánto fue el total que le arrojó? Dos mil ciento noventa y nueve pesos y la única rebaja que me hicieron fue de setenta pesos. Y pues es mucho dinero y no quieren, no hay convenio, no hay nada. Pues me dicen que no me cobraron el bimestre anterior y me están cobrando pues nada más así al, al, ¿cómo se diría? Al, 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 a un cubero. Sí. Y este, ya fui a aclarar, pero pues no, no me, me, me van a checar el, el medidor. Realmente, eh, bienes, dice que aclarar y no te resuelve nada porque al fin y al cabo pues te dan a entender de que pues tienes que pagar la deuda. Porque si no, pues te van a cancelar el servicio, así de sencillo. Realmente el servicio está muy mal, pésimamente mal. De esta manera fue como el personal de Gas Natural excusó los altos cobros al justificar un presunto ajuste en el servicio que ahora repercutió en el usuario. Las facturas de este servicio duplicaban e incluso triplicaban sus cobros anteriores, situación que algunos tuvieron que sortear con algún préstamo o los ahorros del hogar, pues pocos fueron los que tuvieron algún acuerdo para fraccionar sus pagos. Sin embargo, otros más salieron molestos de las instalaciones de Gas Natural que se ubican en la colonia Mitra Centro, luego que los cajeros no estuvieran en servicio obligando que tuvieran que recurrir a una tienda de autoservicio, ya que las cajas de estas oficinas se encontraban saturadas, con imágenes de José Franco, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa. Y esta situación pues que está afectando a miles de usuarios, a miles de clientes de esta empresa Gas Natural, que desde luego también incluye a personas pensionadas, cuyo presupuesto es realmente limitado. Vea usted la situación. Ante el temor que el servicio les fuera suspendido a esta pareja de la tercera edad, acudió a las oficinas de Gas Natural para tratar de solventar la deuda con el dinero de algunos gastos que tenían programados. No, pues como ahorita dije, si nos rebajan algo, pues vamos a comprar algo de mandado. Pero pues no. Le doy a eso para comprar pues que la leche o las tortillas. ¿Se quedó sin mandado, señora? Sí, ahora esta semana no voy a comprar. Sí, nos desesperamos porque pues pagar tanto que no lo consumimos, que digo yo que no lo consumimos. Entonces si supiera yo que yo estaba gastando mucho gas, pues que tuviera calentador, que tuviera el boiler trabajando, porque sí lo tenemos ahí, pero pues como le digo, la tubería no sirve, no podemos arreglarla. El sobrecosto del servicio provocó que esta pareja de abuelitos no tuvieran otra opción más que destinar la pensión de don Artemio para pagar la factura de $1,230 pesos, misma de la que no pudieron obtener un acuerdo, ya que les fue negado y en caso de pedir una revisión, esta tendría un costo extra. La muchacha que me atendió ahí me dijo que a lo mejor tenía, estaba mal el medidor. Porque le digo, entonces, ¿por qué me sale tanto? Entonces el medidor dice, pues sí, a lo mejor. Entonces le digo, pues no pueden mandar a una persona para que lo venga a checar. Dice, no, es que usted tiene que hablar, pero le van a cobrar. No, nada, nomás me dijo que no, que tenía que pagar. Y como pues ya se me venció desde el día 3, nomás que pues yo quería arreglar eso. Para esta pareja de la colonia Valle Verde de Monterrey, el cobro es demasiado excesivo, pues mencionaron que únicamente dan uso a la estufa y esto para cocinar, pues del baño indicaron, usan una resistencia para poder calentar el agua, por lo que no generan algún consumo de gas extra. Con este que tenemos para calentar el agua. Un fierro, un fierro, una resistencia. Sí, ahí la tenemos en la, ahí en la regadera, ahí lo tenemos colgado y tenemos un bote especial para eso, ahí calentamos el agua. Ellos solo esperan poder recibir el pago de su próxima pensión y que el personal de gas natural haga su trabajo, verifique no solo su medidor, sino el de otras familias afectadas, pues consideraron que es mucho el sacrificio que realizan para acudir a estas oficinas para aclarar la situación y poder cubrir estos gastos. Con imágenes de José Franco, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.